No te muevas, ya regresamos con más en Un Cuarto de Expresión. Continuamos en Un Cuarto de Expresión y antes de la pausa te presenté al grupo Souvenir. Recuerda escucharlos y seguirlos a través de las redes sociales. Y chavos, seguimos en La Fábrica y precisamente aquí se lleva a cabo una obra que está muy buena y seguramente a ustedes les va a gustar. Andrea, platícanos de qué se trata. Así es, Chuyo, no se pueden perder. Pongamos que hablo de Joaquín. Todos los viernes y sábados a las 8.30 aquí en La Fábrica. Una comedia bastante divertida para jóvenes y adultos, así que no lo dudes. Ven a divertirte un ratito con tu familia y amigos y además hay que reconocer el talento queretano. Y hablando de talento, Andrea, recuerden que el Injuve también fomenta el talento de los jóvenes. Así que te invito a ver la siguiente convocatoria. ¿Qué te parece si vamos a verla? Y seguimos con más aquí en Un Cuarto de Expresión. Octavo concurso nacional de caricatura y cuarto concurso nacional de cortometraje en video. Podrán participar todos los jóvenes mexicanos de 18 a 29 años residentes en el país. Temas 1. Tu voto vale. ¿Cuánto vale tu voto? 2. Voto porque llego. Quiero lo que voto. 3. Con mi voto seguro. Seguro voto. La recepción de trabajos para ambos concursos inicia con la publicación de esta convocatoria el 9 de julio y tiene como fecha límite el día 12 de octubre de 2012. La recepción de trabajos se efectuará en las instalaciones de la FEPADE en Boulevard Adolfo López Mateos, 2836, Colonia Tizapán, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón. Código postal 01090. Para cada concurso se entregarán los siguientes premios. Primer lugar, 15 mil pesos y diploma. Segundo lugar, 10 mil pesos y diploma. Tercer lugar, 5 mil pesos y diploma. El jurado calificador dará a conocer los finalistas el 31 de octubre de 2012. Para mayor información, favor de comunicarse a los teléfonos 53 46 3106 o 53 46 3146 y del interior del país al 01800 833 7233. Ya escuchaste la convocatoria que el IMJUVE nos presenta. Si a ti te gusta dibujar o te late la producción, arma tu cortometraje y envíalo para que puedas participar en esta convocatoria. Recuerda que tienes hasta el 12 de octubre. Para mayor información, visita la página que aparece en pantalla. Chavos, también queremos aprovechar para invitarlos a formar parte de un cuarto de expresión. Tú puedes formar parte también de este programa. Solo debes mandar tu cápsula de 5 minutos a las instalaciones de la Secretaría de la Juventud. Recuerda que estamos en Juárez número 66 y también puedes darle like a nuestro fanpage y por supuesto mandar un correo a uncuartodeexpresión arroba gmail.com Y siguiendo con un cuarto de expresión, ¿qué te parece si vamos a ver la entrevista que Chuyo nos presenta esta semana con los chavos de Zona Libre? No te la pierdas y continuamos en Un Cuarto de Expresión. Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Libre. El tema de hoy un programa especial y sobre todo muy mexicano, el tema de independencia. Mi nombre es César García, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos todos los martes. ¿Qué onda chavos de Un Cuarto de Expresión? Ha llegado el momento de una entrevista más aquí en esa sección que a ustedes les gusta bastante. El día de hoy estamos con César y con Luz Marina. Ellos son los dos locutores de Zona Libre Querétaro, un programa que seguramente tú has de conocer. Se transmite por Radio y Televisión Querétaro. ¿Cómo están chavos? Por acá primero, ¿cómo están Luz Marina? Muy bien, gracias por esa entrevista, que nos dan ese placer. No, gracias a ustedes. ¿Qué onda César? ¿Cómo andas? Pues muchas gracias en este momento justamente de transmisión de Zona Libre. Agradecemos a la Secretaría de la Juventud que nos visite y que celebre con nosotros los 10 años de este programa. Cumplimos 10 años este 25 de septiembre, gracias al apoyo de muchos jóvenes que les late la comunicación y sobre todo al público radioescucha de 100.3. Pues empezando con ese tema, preguntarles cómo se sienten, porque se dice fácil, pero es un camino bastante largo, seguramente con muchas dificultades, otras no tanto, pero con muchas experiencias. ¿Cómo te sientes tú en tu caso, Luz Marina? Bueno, yo he tenido la fortuna de estar aquí ya casi un año y la verdad es algo muy gratificante, ¿no? Es algo que vas aprendiendo, una que se dedica un poquito a esto, vas aprendiendo, es un camino, por supuesto, con obstáculos, ¿no? Pues es un programa muy padre que va a la sociedad, que quiere externar temas de interés, no solamente entretener, también informar. Y lo padre es que tenemos conexión con la sociedad, cuando quieren o no tienen alguna duda, vienen con nosotros y bueno, ellos pueden expresarse con nosotros. Exacto, la conexión directa con la gente, eso es muy importante. En tu caso, César, ¿qué me puedes decir? Mira, afortunadamente yo entré aquí a este proyecto el 2 de octubre del 2004, ahora sí que el 2 de octubre particularmente a mí no se me olvida. César, somos el programa de radio del Consejo Estatal de Población del COESPO, que tenemos como misión dar información de la población. Y la población somos todos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y a través de Zona Libre, con los 10 años que llevamos trabajando, hemos logrado acercarnos a la población, a las personas, nos escuchan, niños, adultos, adultos mayores, jóvenes, y con la posibilidad de que estamos en internet, llegamos a más personas. Este programa se basa en la siguiente lógica. Conocemos y sabemos que cada uno de nosotros es una historia que contar. Entonces, sumamos las experiencias de las personas, más los conocimientos de los especialistas. Y entonces eso nos da la fórmula de Zona Libre, que afortunadamente, semana a semana, ha sido del agrado y del gusto de la gente. ¿Cómo nace la idea de COESPO, de integrar un programa de radio para llegar más directamente a la población? Claro, mira, el concepto Zona Libre surge en los años 70 en México. Es un programa de la Federación, del Consejo Nacional de Población. En los años 70, las mujeres tenían 8 hijos en promedio. Entonces, se crearon estrategias de planificación familiar y de salud sexual y reproductiva. Desde hace 10 años, nuestros fundadores de Zona Libre Querétaro decidieron también arropar este proyecto, pero no solamente hablar de sexualidad. O sea, sí es importante y es fundamental para los chavos este tema, pero hablar acerca de identidad, de expresión juvenil, de salud, de interacción, de proyecto de vida, muchos más temas de la población. Se creó hace 10 años, se propuso esta idea a Radio Querétaro, que han sido cómplices eternos de este programa y que, gracias al apoyo de gente como Luz Marina, de jóvenes de servicio social, de prácticas profesionales, se va enriqueciendo. Y seis meses, seis meses llegan nuevas personas, nuevos compañeros del Heroico Consejo Zona Libresco y hacen suyo el programa a través de responsabilidad al momento de emitir mensajes con calidad. Exactamente. Pues, una misión bastante importante. Para toda la gente que nos está viendo y que a lo mejor les interesa, hay que recordarles horarios de Zona Libre, dónde se transmite, dónde pueden escucharlos. Claro, bueno, Zona Libre se transmite a través del 100.3 todos los martes. De 4 a 5 nos pueden escuchar. Y estamos abiertos a comentarios de la gente, qué es lo que nos importa, lo que la gente piensa, lo que realiza en su punto de vista, porque, bueno, así es como Zona Libre se va nutriendo. Así es. Facebook, Twitter. Claro, nos pueden buscar en Zona Libre, arroba ZL Cro, y también nos pueden tuitear ZL Querétaro. Ahí estuvo. Pues, chavos, a nombre de la Secretaría de la Juventud y a nombre de Un Cuarto de Expresión, les deseamos muchísimas felicidades por estos 10 años y esperamos sigan teniendo mucho más éxito. Así que muchas gracias, sobre todo también muchas gracias por incluir a los jóvenes en un espacio como este tan importante para nosotros. Enhorabuena, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Son parte de Zona Libre. Gracias por sumarse a esa fiesta. Y muchas, muchas gracias, de verdad, a la Secretaría de la Juventud también que nos ha apoyado incansablemente. Esta es muestra de ello y, pues, 10 años de seguir trabajando y vamos a trabajar por más para las personas, para los jóvenes. A las personas que quieran ser parte de Zona Libre pueden hacerlo de varias maneras. Escuchándonos, participando en el equipo de producción o viniendo aquí a contarnos sus experiencias. Cada habitante es importante y cada uno de ustedes es una historia que contar y queremos conocerla aquí en la mesa de Zona Libre. Ok, pues pónganse en contacto, chavos, ya lo saben. Muchísimas gracias. Luz Marina y César, los estaremos checando por ahí. Y, bueno, nosotros continuamos con más. Aquí en Un Cuarto de Expresión, no se vayan. Oigan, y pues, bueno, continuando con la entrevista, pues, van los festejados, les tenemos que dar un regalo. Y, bueno, ellos van a ser los estalqueados de la semana aquí en Un Cuarto de Expresión. Y yo les quiero preguntar si le entran a la estalqueada. ¿Le entra, César? Órale, le entramos, cómo no. Ahí estuvo. ¿Y tú, Luz María? ¿Por qué no? Bueno, pues, vamos a comenzar contigo. ¿Qué te parece? Vamos a abrir la urna del peligro. Ay, a ver. A ver, por ahí. A ver, tú dime. Ándale, si le agitas al bote. Y, entonces, Luz María, lo que tienes que hacer es leernos la pregunta y, pues, contéstanos con toda sinceridad, sin, o sea, no te dé pena ni nada. A ver, dinos qué dice. Dice, ¿cuál ha sido el último SMS que has recibido y has guardado y qué decía? O sea, ¿el último que ha llegado a mi celular ahorita? Sí, el último. El de mi novio. ¿Qué decía? Este, nada, que me fuera bien en el programa. Ay, qué bonito. Felicidades, Luz María. Por tu novio y por zona libre también. Sí, va, César. Órale. Esto no venía planeado, ¿eh? Qué chido, ¿eh? Ya, a ver, vamos a ver. No preparando información del aniversario. Vientos, vamos. A mí me tocó. ¿Para ti el sexo es algo sin importancia, algo complementario en la relación, algo importante o algo necesario? Guau, parece como esos exámenes de respuestas múltiples, ¿no? Sí, sí. A, B, C, pues depende casi del momento. Nosotros siempre lo abordamos a través del tema de sexualidad, no solamente como el acto sexual, sino todo lo que involucra hombres y mujeres. Por lo tanto, sí es algo muy importante dentro de nuestro proyecto, la salud y, claro, importantísimo, ¿cómo no? Híjole, me tocó la pregunta más difícil que creo que han puesto en esa sección, algo importantísimo. Ahí está. Sí, no, no fue lo más difícil, pero, sí, pero, pero fue importante lo que dijiste. Y con responsabilidad, sobre todo, ¿no? Para los chavos. Oigan, bueno, pues esto fue la entrevista y la estalqueada de la semana y nosotros continuamos con más en un cuarto de expresión. Ahí estuvo la entrevista con los chavos de Zona Libre. Les enviamos un saludo y, por supuesto, una enorme felicitación por estos 10 años al aire y recuerden que ustedes pueden escucharlos a través de Radio y Televisión Querétaro por el 100.3 de FM todos los martes a las 4 de la tarde. Así es, no hay que perdernos Zona Libre. Lo que tampoco puedes perderte es el Querétaro Maratón que está muy próximo. ¿Tú ya tienes lista la porra, Chuyo? Ya estamos listísimos con toda la porra y con toda la energía para apoyar a todos los corredores que se van a hacer ahí presentes el próximo 7 de octubre. Así es, si tú quieres asistir con nosotros y echar muchísimas porras a todos los corredores, ¿qué tienen que hacer, Chuyo? Facilísimo, Andrea. Fíjense, solo deben mandar un email con todos sus datos, el nombre de su porra, el número de sus integrantes y lo que ustedes quieran hacer para apoyar a los corredores al mail apartatukm.com Así es, asiste porque nos lo vamos a pasar muy muy bien. Tenemos que ir a una pausa rapidísima, pero no te vayas porque en un cuarto de expresión ¡Aún hay mucho más! ¿Quieres más? Continuamos en un cuarto de expresión.